Clotilde hace un mes cumplió 107 años. Nos han dicho a todos que no deberíamos de aplaudir, pero me voy a permitir la licencia de que le demos un aplauso a doña Clotilde. Clotilde en este momento está viviendo una aventura, vamos. Es fundadora y socia de la Asociación de Amas de Casa de Bicorp y constituye el mejor ejemplo de todas esas mujeres valientes, ejemplares y generosas que a lo largo de nuestra historia han contribuido de manera infatigable a hacer un mundo mejor. Felicidades. Gracias. Gracias.